La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informa que está abierto el periodo de inscripciones para participar en el curso de certificación en línea Teaching Knowledge Test TKT Course de la Universidad de Cambridge que ofrece esta secretaría mediante el Departamento de CEPA Inglés. Juan Luis López Lugo, jefe del Departamento de CEPA Inglés, informó que el curso TKT está avalado por Cambridge Ethel Examination, Cambridge University Press y el Centro Nacional de Evaluación Ceneval. Destacó que el proceso de inscripción al TKT Course finaliza el próximo viernes 14 de febrero. Los interesados pueden registrarse en las oficinas del Departamento de CEPA Inglés, ubicadas en Pachuca, en Boulevard Felipe Ángeles y Número, Colonia Venta Prieta. El curso inicia del 7 de marzo y finaliza el 19 de junio. La aplicación del examen del TKT será el próximo 22 de junio. Evalúa los conocimientos pedagógicos y no las habilidades didácticas y está dirigido a los maestros de educación básica en servicio que requieran fortalecer su metodología en la enseñanza del idioma inglés. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al número telefónico en Pachuca 01771-791-4909 o escribir al siguiente correo electrónico cepaingleshgo.hotmail.com